Para eso hubiera sido mejor Ser un poco violante con nuestro amor Conozco lo mal Conozco lo vil, conozco lo horrible que quise sentir Me apena que esté saliendo al revés Pero sin embargo me quedo Podrías decir con toda razón Que fue demasiado el tiempo que yo Tardé para hablarte Que te traicioné